Saludos, soy Álvaro y este es un deck profile del deck que escogí para jugar el regional de Dragon Ball Fusion World en el regional de México. Escogí usar el Goku del Starter Deck básicamente porque me decidí a jugar rojo, no estaba convencido de U7, sentía que sí podía rushear pero no me gustaba el match contra Freezer, sentí que con Starter Club me iba a ir mejor y aunque Bills es un muy buen líder no me sentía cómodo contra androides, entonces busqué como el balance y por eso escogí jugar Starter Club. Para empezar jugué dos Freezers, costé uno de 20 mil cuando ya estaba Waken el líder, nada más estaba ahí para poder rushear más al final contra Verde y contra Azul en general y en caso de emergencia para poder atacar ya sea con una energía y un Glimpse, entonces un ataque de 3 de 45 más la que recupera 55, pero sólo está como por eso, como por tener más cartas que ataquen. Luego cuatro Wisp que on play le bajan 5 mil de costo, estas las escogí sobre el otro Wisp nada más por el combo de 10k, ya estaba viendo que el otro Wisp no se mantenía vivo mucho tiempo, entonces decidí que era lo mismo para lo que lo iba a usar y tiene más combo. No recuerdo usarlo tanto tampoco por los matches que tuve, después explicaré eso, pero sí estoy feliz con haber escogido este en lugar del otro. Lo acompañan cuatro Fugas que también son para para control de board, para limpiar board, hacen lo mismo coste 2 pero y quitan 15 mil y es un 10k de combo. Luego ya empezamos con lo que son Awakeners, Slash, todo con lo que uno va a rushear. Empezamos con los coste 2, son cuatro Cauliflas, cuatro hits y tres Krillin. Esta carta tiene la misma función dentro del deck, hacen cosas distintas pero no era nada, no había preferencia por ninguna en realidad. El Heat sí es la más importante contra Verde porque se ocupa rushear lo más rápido posible, entonces Heat es la única que se puede bajar en el torno 1 con el con el Energy Marker y no atrasar el Awaken porque si baja Krillin o baja Caulifla igual tiene que atacar porque si no puede ser que no le dé para rushear el match entero, pero eso arriesga que no puede hacer Awaken en el turno, en el tercer turno creo que es que ya uno ocupa hacer Awaken. Entonces siempre contra Verde es casi que obligatorio hacer Mooligan a Heat o al menos eso hice yo, pero igual es consistencia tener 11 cartas que hacen casi lo mismo. Después empezamos con los coste 3, que funciona Awaken igual. Goku diría que es de las mejores cartas del deck porque... veamos puede pegar 30k con... la habilidad de Lear y eso es muy importante, él y Gohan pueden, pero aparte él no es no... no se queda ahí recibiendo un ataque con 20k, entonces sí sirve mucho para limpiar board, puede ser la carta que más me gusta del deck, por eso va a 4 aunque no tenga combos y aparte de estos van los 4 Gohan también demasiado buenos y la Kefla que si sale bien si no de ir solo se juega una porque está limitada a una, pero bajarla con Gohan ya hace una presión que muchos decks les cuesta defenderse, son dos ataques en el turno de 4 muy grandes, 25 y 30 por el Lear, entonces... y también Gohan es como la opción... cuando usted no pudo limpiar el board con Fuwa, con Goku, con Whis... igual tener el Gohan para bajarle el DP al Battle Card rival y hacerle varios ataques, usted casi que se garantiza limpiar lo que ocupe limpiar, entonces los Gohan están ahí por eso... y pasamos a los costes 5... vienen dos Bills y tres Goku's Double Strike, Bills lo metí casi que para jugar contra el rojo... si uno va atrás en el match y tiene mucho board usted ocupa limpiarlo, entonces por dos cartas él y la que descarta puede limpiar tres o hasta cuatro... y el Double Strike es para cerrar partidas, más que nada contra azul puede ser muy importante... los Mirrors también se cierran con Double Strike, entonces tener tres para encontrarlo es bastante bueno... y ahora vamos con lo que vienen siendo las cartas específicas para... todo el resto fue para rushear en general a verde y a azul... y en el Mirrors el contra rojo se juega muy nivelado, depende de lo que el rival baje, depende de lo que uno baje... pero esas cartas están específicamente para ganarle a Freezer... que son los cuatro Frost... que evita que los Ginyu y todo el combo de Ginyu pueda atacar, incluso los Vegeta... solo puede atacar de coste 4 para arriba en el deck de Freezer al menos... entonces si me ayudaron un montón para controlar a Freezer, básicamente lo bajo... y lo defiendo, que no se mueva de ahí porque entonces no logran rushear la vida... pero aparte de esto uno creería que es suficiente, pero no... aparte de esto hay que garantizar que el Cooler... no pueda usar la habilidad cuando bloquea... entonces para eso están estos dos God Kame... y los tres Rumshe... como les digo... el Cooler no puede estar vivo porque aunque uno tenga Frost... aunque uno crea que tiene el control del board... si usan bien el Cooler uno igual está en problemas, entonces... hay que eliminarlo, aparte de esto obviamente está el combo de Fugua... Goku está doble Fugua... está... bajarle 5000 con Hit o con Whis y bajar el Bills... entonces hay demasiadas formas para quitar los Coolers... pero Cooler es la carta más problemática... entonces quería tenerla bajo control... y por último una carta que no siempre se usa... pero cuando se usa es muy buena... es tres Glimps... ya sea que ocupe ir por juego... ya sea que ocupe aguantar un turno más... entonces se deja dos energías activas... es muy buena carta como para no usarla... y encontrarle utilidad... es cierto que no todos los matches se va a usar... no todas las veces se va a usar... pero siempre tener la opción es algo bastante bueno... entonces aunque... si uno tiene varios Glimps igual uno va a cargar uno de la energía... solo va a usar usualmente uno por match... pero como les digo... tenerlo es probablemente la mejor carta... que tiene roja ahorita... entonces hay que aprovecharla... ¿Por qué tomaste la decisión de jugar Stutter Q? La decisión final de jugar Stutter Q... yo pasé por todos los colores... pasé por intentar armar verde... pero no me gustaba el match contra Freezer... entonces lo dejé... quise usar Freezer... pero... sentía que si no era el mejor Freezer del torneo... no iba a ganarlo... que lo podían enfrentar muchos Mirrors... en los que dependía mucho de... de en general... no solo de... de la habilidad de cada uno... sino también de que vea las cartas... en el orden que uno quiere... entonces no quise tomar el riesgo de jugar Freezer... si no tenía suficiente tiempo para... perfeccionar... el uso... y ya después azul... también lo quería usar... pero no logré ganarle a verde... entonces este fue un deck... eh... que... que no perdía de fijo... contra ningún match... no ganaba todos... garantizado... pero sentí que lo logré armar... de una forma... que el match de Freezer... estuviera bastante favorable... y que los verdes fueran 50-50... y que los azules fueran parejos... no... no... no favorables... pero sí parejos... entonces esa fue como la decisión final... eh... descarté todos los demás... hasta que llegué a... a Goku... que aparte lo usé mucho en el Z1... entonces me sentía... bien como... y es vacilón... porque es más... un metacall... ya que... bueno... antes de ese original... no era considerado... digamos... de los mejores rojos... siempre se hablaba... de que U7... y Bill... eran como más poderosos... pero... el hecho de tener ahí... para defender... eh... no sé... qué... qué... qué pensás vos de eso... sí... yo... el problema... por lo que no me llevé... U7... es porque... yo lo jugué mucho... contra androides... y yo sentía que yo prefería usar androides... en ese match... incluso... entonces... fue como un match... que debería ser el más fácil... aún así no lo tenía... bien controlado... eh... y por el otro lado... con Bills... simplemente... yo no era capaz... de rushear bien a los verdes... eh... entonces también... con StarterQ... encontré ese balance... que es que... androides me... aunque me limpia el board parecido... puedo defender con... dejándome una carta... entonces me alcanza para... dejar al... hasta el final... y... no... eso fue... nada más... por descarte de los otros dos decks... que no me convencían en ciertos escenarios... terminé pensando que... el de Starter era la mejor opción... ¿y cuáles fueron? así como los MVP... los que le ganaron más partidas en general... como los que se diga... o sea... gracias a estas cartas... logré pasar por los matches... más... más que las decks... digamos como... cartas así... MVP del deck... diría que... eh... 100%... Hit... Hit es la carta que permite... rushear... yo creo que si no tuviera Hit... ni siquiera jugaría... el color rojo en general... porque... permite... garantizar el Awakening... lo más rápido posible... y meter presión... entonces probablemente... Hit sea... el MVP del deck... y después de ahí... como les mencioné antes... el Goku... siento que... aunque no es... no hay como un turno específico... o una jugada específica con él... pero siempre tener la opción... de limpiar un 20k... eh... es demasiado bueno... y gana muchas partidas... sin mencionar que... pegar más 30k... 30k varias veces... porque rara vez... si usted lo baja con 3 energías... no se lo van a lograr... limpiar ese turno... entonces usted va a pegar... 30 a 2 veces... y es... una presión que... que es bastante constante... entonces... es... diría que estas son las mejores cartas del deck... junto con Glimpse... que les dije ya que... pues es la mejor carta de rojo... y hay que... aprovecharla mientras se pueda... y no... en realidad... estoy muy satisfecho... con la elección de deck... porque... como les dije... no... no estaba confiado con ningún deck... del formato... pero sí sabía... que si llevaba StarterQ... tenía... podía ganar los Freezers... que me topé 2... podía ganar... eh... los Androides... que me topé 2... y los gané también... y el único mal match... que no esperaba tanto... fue que me tocaron 2 builds... eh... pero pude ganar uno... el otro sí, ¿no? eh... era un match... bastante difícil... pero por dicha solo fueron 2... eh... y entonces pude ganar uno... el otro no... y en top 8... igual me tocó un Broly... que tampoco era un match... que esperaba en el torneo... pero... ya haber llegado a top 8... fue lo que yo quería... y... estoy bastante satisfecho... con este deck... ¿Volverías antes de final? Sí, claro... estoy viendo... a ver cuándo vuelvo... porque sí fue una experiencia... bastante... bastante bonita... y... no sé si será con rojo... o será con otro color... hay que ver qué... qué viene en set 3... para ver qué... qué armamos... buenísimo, man... por allá... con sonido y todo... yo te sí lo...